Salud, salud, salud Echeme la botella compadre Borrachita de tequila llevo siempre el alma mía Para ver si se mejora de esta cruel melancolía Me llaman la tequilera como si fuera de fila Porque a mí me bautizaron con un trago de tequila Ay, por este querer, pues ¿qué le he de hacer? Si el destino me lo dio para siempre padecer Como buena mexicana sufriré dolor tranquila Al fin y al cabo mañana tendré un trago de tequila A los hermanos Rivera les gusta mucho el tequila Brindan por la gran señora los amores de la diva Ay, yo mejor me voy pues ya que hago aquí Dice que por la borrachera dicen todos Que casi todos Pero no todos Lo perdí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!